Que suene la trompeta, de todo, de gel, de impar Que venga, dice, que vengan los soneros Que vamos para un debate y que el público decida Que el trago de verdad, oh que bien chévere Si la gente está impaciente Volvura quiere y no será Pero que vengan los cantantes Que dice el censonero Y que la gente decida Quien es rey del nacional Salte, nave Eso mismo te voy a decir Oye, alejando la hora de ganar la elección Siéntate tranquila en tu clase de empezar Venga todos los pueblos, soleros, para ver Quien está mal De esa clase que tú hablas Te puedo dar una elección general Venga todos los pueblos, soleros, para ver Quien está mal Se te nota que caje embarravo y a hablar con el caro Pa' que mete cedro los campes de carario Pa' que los pueda jugar Venga todos los pueblos, soleros, para ver Quien está mal Cquela, Roma, que tan, como cantante Y sucederos de verdad Venga todos los pueblos, soleros, para ver Vengan todos los pueblos, soleros Y tu y en vida como tu jamás se pudieron graduar Venga todos los pueblos, soleros, para ver En la escuela que tú estuviste en cuna de los dos, nunca pegaste na. Vengan todos los pueblos, no le lo falta. Lo mismo de tú que no fuiste a la escuela y veniste tantas cosas en tu carrera y tampoco pegaste na. Vengan todos los pueblos, no le lo falta. Alguien que no se caballero, copiando una de esas escuelas, me di carita de ángel y te dice pan. Vengan todos los pueblos, no le lo falta. Si a ti te falta, lo que a a mí me sobra, sabor, ritmo y sonero de verdad. Vengan todos los pueblos, no le lo falta. Los cerceros de huerto, no le lo loультuan, aquí sabrán la verdad. Vengan todos los pueblos, no le lo falta. La verdad es que yo vine por la goma arrastrante, por primera, por segunda y la de la deliré. Venga todos los pueblos soleros para ver que nada más Si bajate por la bomba del parque yo te la voy a sacar Venga todos los pueblos soleros para ver que nada más Y de una vez cuando la saques salte tú de la tarima Unico que yo te vine a arrastrar Venga todos los pueblos soleros para ver que nada más Que tu arrastre te ha quedado porque yo contigo y más Venga todos los pueblos soleros para ver que nada más Y que la nueva bota de la salsa dice que es con el último solero caballero Lo que puedes comparar Venga todos los pueblos soleros para ver que nada más Con tantas notas que hay y tú se toman nada más Venga todos los pueblos soleros para ver que nada más A ti te pasa lo mismo que a ti Que cuando te desesperas comienzas a desafinar Venga todos los pueblos soleros para ver que nada más Venga todos los pueblos soleros para ver que nada más Hay un refrán bien fácil que dice Los que son, son y los que no Como este Para la buena que va Y aquí en Puerto Rico Al que habla mucho le dice El duelo es un bacalao Este es bueno Que es un puerto para ti Y como para cuatro va como tú Siga hablando que yo vuelvo en el río ¿Dónde están los calceros? ¿Dónde están los calceros? ¿Dónde están los calceros? ¿Dónde están los calceros? No te ofendas por tu edad, que aquí delante de esta gente te arrastra un menor. Esos soneros de ahora, digan quién es el mejor. Si es que mejor, si es atrevido y como quiera por las cosas, la veterinaria se impone contigo mejor. Esos soneros de ahora, digan quién es el mejor. Esos soneros parecen escrito los míos por intuición. Esos soneros de ahora, digan quién es el mejor. Estás viendo cacao porque te estoy dando una pelea. Entonces, ¿qué queramos? Tú con el probador. ¡Dale! Esos soneros de ahora, digan quién es el mejor. En la escuela decimal, mejore mi dialecto a cantarlo en español. Esos soneros de ahora, digan quién es el mejor. Jóntalo como tú quieres y baila todo lo que quieras con diversidad. Ese fue el que me enseñó. Esos soneros de ahora, digan quién es el mejor. Bailo porque estoy rilas contigo. Ay, yo pensaba que tú eras mucho mejor. Esos soneros de ahora, digan quién es el mejor. Si me quedan, me están cogiendo una pelea en el nacional. Que pena, me da tu caso. Ay, bendito muchacho. ¡Hombre, no! Esos soneros de ahora, digan quién es el mejor. Esto es muy fácil. Oye, yo sabía que esto era un paseo. Oye, que se busquen a tres soneros más y los matamos el mismo también. ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Vamos a la cosa! ¡Vamos! 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 Podrán lo que quieran yo voy montado en si son. Hica número 3 es el mejor. Los pintores a 100 bienes oy. y la gira es el mejor. Y la gira es el mejor. Mis agentes pisantes, adiós bacto, eres y cantoser. A mi gente estan, son de las cenas que esta por ahí. ¡Oye como anotarrito de Puerto Rico ¡Y mi gente nariz房! Para esta gente bonita le canto mi son Que se pongan la fila y que lo lleven por lado a cantarlo señor Pero que mira, si vamos por Orlando tendremos que dar la lección En Puerto Rico, pa' cantarlo con sabor Pero que mira, yo te digo, pa' que haya una buena recorta También hay muchos viejas con el candidato de la mala, no se me ha olvidado señor Díganse que es el pelo, que tiene lo que quiera, como quiera, nosotros le supamos este jabón Díganse que es el pelo, que sanceros somos todos cuando cantamos con sabor Díganse que es el pelo, oye, y sin entrar en un idioma que no nos va Díganse que es el pelo, que estamos sabrosos de hacerse en el idioma español Díganse que es el pelo, que había que decir palabras y crear la creación Díganse que es el pelo, para el pueblo que es el que gana, es el que sale mejor Díganse que es el pelo, pero que mira todo el mundo buscando nuestra nueva versación Díganse que es el pelo, no es cuestión de competencia, es cuestión de tener sabor Díganse que es el pelo, pero que diré yo te invito cosas buenas para que pruebes mi sabor Díganse que es el pelo, que nómpate que es el pelo, que sanceros somos todos los que lleguen son muy únicos Díganse que es el pelo, si las que go Girls number is come услов Díganse que es el pelo, que se lejan si hacer mejor Díganse que es el pelo, que es el pelo, que sea mejor Díganse que es el pelo, que se lejan si debe buscar Digan quién es el bebo Digan quién es el bebo Digan quién es el bebo Pero que digan lo que quieran con su sol Digan quién es el bebo Ya dirán que que yo enveje un grito de la tarifa a los bajos Digan quién es el bebo Ay gordito, tu lecho de muerte aquí se creó Digan quién es el bebo Lo más feo que se ve es un chango blanco espumado en su izquierda Digan quién es el bebo Porque soy blanco por fuera pero negro de corazón Digan quién es el bebo El maestro está diciendo que yo te doy felicitación Digan quién es el bebo Abrazo para que me tenga aunque nunca me ganó Digan quién es el bebo Abrazo a un huilito de lo que se queque en el canto Digan quién es el bebo Salte Y de caliente niños Que sigan a bien más duero, más sonero, más salsero Porque salseros son contra los que nos gusta la salsa No es cuestión de competencia Y no es cuestión de generación tampoco Muchas gracias mirentos Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señoras y señores Candela Candela